¿Ah? Y me pica, y me pica, y me hace mucho daño, y me duele, y al día siguiente se me monta un grano. ¡Ay, amiga, déjame en paz! ¡Pero déjame en paz, mosca! ¿Qué te he hecho yo? La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió. ¡Ay, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción! La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió. ¡Eh! Yo tenía una mosca que se llamaba Asunción. El dolor más doloroso, el dolor más inhumano es que te pique una mosca cuando está en pleno verano. La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió. ¡Ay, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción! La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió. ¡Ay, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción! La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió. ¡Eh! Yo tenía una mosca que se llamaba Asunción. El dolor más doloroso, el dolor más inhumano es que te pique una mosca cuando está en pleno verano La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción El dolor más doloroso, el dolor más inhumano es que te pique una mosca cuando está en pleno verano La mosca, la mosca, la mosca cojonera, la madre que la parió, yo tenía una mosca que se llamaba Asunción El dolor más doloroso, el dolor más inhumano es que te pique una mosca cuando está en pleno verano ¡La mosca, la mosca cojonera! ¡La mosca cojonera! ¡La mosca cojonera! ¡Ay, no! ¡Tenía una mosca que se llama Asunción! Espero que os haya gustado mucho la canción de la mosca cojonera y tened mucho cuidado con las moscas que pican mucho y ya sabéis que cuando estamos cansados los niños y los gatitos nos vamos a la cama ¡Gracias!